...del campo atrás, al viejo murmullo, al rancuno de esa sangre, se llama el Damián Carloso, el cronto de la marca de Yongo, como a los viejos tiempos, lo picotea, lo cargó en la rienda, el hombre de Marco Juárez, tremenda venida, sí le ganó, sí le ganó, el Damián Carloso, el pinto, el cronto de Yongo, que no era otra cosa que peones golondrinas, fallador. Tienes razón Don Ramello, hay que cantarle a Damián y recordar esa historia del que se ganaba el pan, trabajando, trabajando, en América Argentina, viajaban por Leirotropo esos piones golondrinas, del tren me voy Don Ramello, viajando como un poeta, en silla, usted el dochero, que yo ato la carreta.